Música Soy Adolfo Mantilla, curador de la exposición Imaginar el fin de los tiempos Historias de aniquilación, apocalipsis y extinción Este proyecto se trabajó justamente para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CAPAS, que es el Centro de Investigación de Estudios del Apocalipsis y el Post-Apocalipsis en la Universidad de Heidelberg desarrollaran una investigación que permitiera hacer una revisión del imaginario mexicano en torno a las ideas, escenarios o sucesos que podrían haberse entendido como sucesos de aniquilación, de apocalipsis y extinción Música Este primer espacio que supone ubicar a los visitantes entre la quinta extinción masiva y la gran aceleración permite ver una serie de objetos, referencias que buscan generar en el visitante una reflexión sobre lo que hemos sido como especie la manera en la que la especie se ha relacionado con su entorno Podemos ver piezas de arte contemporáneo que en algún sentido intentan marcar ese efecto de la gran aceleración es decir, la manera en la que la presencia humana ha venido haciendo uso de la extracción de los recursos naturales y entonces piezas como esta serie de Minerva Cuevas en conjunto con restos fósiles que tienen alrededor de 13 mil años de antigüedad permiten establecer un rango, un rango temporal en donde se ubica esta idea de la gran aceleración Música Juan O'Gorman señala que el ser humano es ese agente que habría de poner en riesgo toda una ecología y entonces esta pieza la humanidad cáncer del mundo orgánico habría de estar incluso previsualizando narrativas contemporáneas en torno al antropoceno Música En este espacio hay tanto fragmentos digamos de obras de teatro Trabajos de artistas contemporáneos que en su conjunto están intentando modular la manera en la que esta narrativa sobre las visiones que podrían haberse registrado digamos en el Códice Florentino tienen incluso impacto en el arte contemporáneo Hacen una revisión de los primeros ocho textos que están en el libro 12 del Códice Florentino y como estos ocho Tetzawit que aparecen en el capítulo 1 del libro 12 del Códice Florentino se narran en el documento como presagios digamos como fenómenos o eventos que habrían de significar la aniquilación o la catástrofe que vendría y que agotaría al mundo náhuatl Tantos prodigios Mira, mira la lengua de fuego que cruza en el cielo echando chispas en la negra noche Mira, mira, revir el agua del lago Mira Toda esta narrativa va desarrollándose para registrar lo que evidentemente fue la disolución del mundo prehispánico y la gestación de una temporalidad, conciencia e imaginarios poscoloniales Esta pieza de Mariana Castillo del Val y Eduardo Avaroa hacen una revisión en torno a lo que se conoce como el lienzo de Tlaxcala Lo que se registra ahí es un relato cosmopolítico en el sentido en el que afirman este nuevo mundo, este nuevo orden y se integran en el centro de esta referencia Pero en torno a esto hay una serie de trabajos de artistas como José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez como Adolfo Mejiac que en su conjunto están tratando de captar alguna de estas perspectivas sobre la destrucción del mundo antiguo Cuando se piensa en el fin de los tiempos en automático hay una asociación con el relato apocalíptico El libro de la revelación es un parteaguas para entender los imaginarios apocalípticos La revelación de un evento funciona como un dispositivo o como un mecanismo para figurar el fin de algo o alguna alteración integral del mundo Entonces los personajes y las figuras apocalípticas San Miguel Arcángel por un lado y la Virgen por el otro habrían de ser dos personajes que sistemáticamente estarían protegiendo a la población de aquel evento digamos visualizado o revelado La exposición también le interesa mucho identificar cómo estas narrativas estos personajes que se produjeron en este contexto teológico van adquiriendo formas nuevas en relación con las experiencias o las modificaciones de los momentos culturales Identificando casos como José Clemente Orozco que lograron maravillosos ejemplos de obras apocalípticas en el Templo de Jesús de Nazareno y nosotros tenemos en este espacio solamente un par de estudios preparatorios de esa obra Rufino Tamayo ilustra o figura el libro de la revelación el libro del apocalipsis desde una perspectiva completamente digamos secularizada en algún sentido Y entonces los artistas modernos y contemporáneos hacen adecuaciones a estas relaciones incluso por ejemplo con piezas recientes que se crearon en el 2023 particularmente con la pandemia Artistas como Enrique Muñiz retoman a la iconografía de la Virgen a la iconografía religiosa como también en algún momento se afirmó como una entidad protectora Este tercer espacio que empieza con la referencia al relato apocalíptico pero acaba también con la referencia digamos registrada en el Génesis sobre el diluvio que también como un evento catastrófico marca la manera en la que vamos concibiendo los fenómenos naturales Esta sección está intentando transitar de un imaginario religioso, teológico propiamente apocalíptico hacia su trasplante digamos secularizado moderno Es decir, la manera en la que estos relatos o ideas o figuraciones sobre el fin de los tiempos van encontrando otros agentes como por ejemplo los agentes atómicos Se puede identificar cómo se construye un nuevo imaginario en donde las entidades que podrían colapsar al mundo humano serían entidades digamos de origen digamos atómico o provocadas digamos por bombas por armas de destrucción masiva Entonces la cultura visual de ese tiempo es una cultura visual que va encontrando en estos otros sujetos como la guerra como el conflicto armado como los conflictos digamos bélicos una manera de resituar sus figuraciones en torno a un potencial fin o un potencial digamos momento de colapso que nos ha compartido un potencial Al poner en crisis los principios rectores de las concepciones de la modernidad occidental, encuentra ya en este efecto de la decadencia de Occidente una imagen del colapso del mundo occidental, del colapso del mundo moderno. En piezas como nuestra maravillosa civilización de Juan O'Gorman, o todas las piezas que están en esta parte complementaria, hacen señalamientos muy concretos de cómo el colapso del mundo moderno ya es un evento registrable, digamos, es decir, ya es un evento que se puede estar registrando sincrónicamente al momento en el que se está narrando la deconstrucción o la disolución de la modernidad. La manera en la que los registros fósiles o las formas paleontológicas que se vieron en los espacios anteriores van encontrando una temporalidad presente en casos en donde artistas contemporáneos señalan que justamente los procesos que están ocurriendo en la contemporaneidad podrían estar produciendo los futuros fósiles, digamos, o una nueva forma de fosilizar un mundo que está en proceso de transformación. En este espacio termina siendo, digamos, la parte culminar cuando nos ocupamos de un aspecto particular de la memoria cultural mexicana, que es nuestra relación con los sismos, nuestra relación con los terremotos. Y entonces vamos teniendo en conjunto un espacio que va activando la memoria sobre los terremotos. Y entonces, en su conjunto, Carlos Zamorales, Toledano, García, Álvarez Bravo y José Guadalupe Posada están, digamos, envolviendo esta memoria sobre la catástrofe sísmica. Y así concluye, digamos, el penúltimo espacio. Desde el siglo XIX hay registros de esta relación de la cultura mexicana con estos agentes biológicos y una serie de trabajos que hacen un señalamiento a la manera en la que los agentes biológicos figuran como elementos importantes para moldear nuestra experiencia sobre la catástrofe. Hay piezas de Arturo Miranda Videgaray que creó justamente en el transcurso de la primera ola, digamos, del COVID, del momento en donde el COVID se habría de afirmar como un agente biológico que obligó a la población global a alterar sus dinámicas, pero también registros previos de cuando, en el caso mexicano, con la influenza, también la población pasó por un periodo o un lapso de esta experiencia que podría prefigurar una alteración a la vida. En la última sala, en el último espacio, integramos la manera en la que otras tradiciones cosmogónicas figuran y relatan estos eventos. Esta cobija, que es una cobija que producen los rarámuri y estas poblaciones de tradición tarahumara, es una cobija que, en su relato, digamos, mítico, les permitiría sobrevivir a ese potencial fin del mundo. Los tarahumaras, los rarámuris, por el espacio geográfico que habitan, han construido relatos en donde siempre el fin está latente, porque en el contexto geográfico rarámuri es muy difícil, digamos, pensar en que haya una temporada de lluvias suficiente para resolver las necesidades de agua. Entonces, esta ecología, digamos, simbólica, les obliga a producir relatos que los ponen todo el tiempo al borde. Y particularmente la churita es este objeto que los rarámuri producen para ese momento en donde se acabe el mundo, propiamente dicho, cuando vuelva a haber una inundación, y entonces quienes tengan esta cobija y se protejan con ella, sobrevivirían. En ejemplos como este, se puede identificar claramente la manera en la que tradiciones como la tradición virárrica se aproximan a estas figuraciones, a estos eventos y a estas formas de relacionarse con una idea del fin o una idea, digamos, del colapso de su mundo. Además de la manera en la que se han producido conceptos sobre el mundo, figuraciones sobre su colapso, en las poblaciones, digamos, de tradición ameríndia, hay también una diversidad de referencias. Y eso nos permitía justamente en este contexto cerrar, de alguna manera, digamos, el recorrido, porque el tiempo y el espacio que define nuestra conciencia contemporánea también incluye, digamos, a estas otras referencias. Ya casi está acabando en la selva. Y por eso es muy triste yo, tanto, en la montaña, muy triste yo cuando sofre. Pero yo voy a acabar el mundo porque no hay tierra. Ya está acabando el monte, no tiene fuerza ya. Muy bajo ya. No tiene su fuerza ya. Entramos a la parte final, digamos, del recorrido, en donde volvemos a mezclar, como intentamos mezclar en todo el proyecto, referencias y objetos de distintas temporalidades, de distintos orígenes, con la intención de que el público y los visitantes puedan, por una parte, aproximarse a la multiplicidad de formas de figurar estas experiencias, estos imaginarios. Gracias. 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 Esta pieza de Cisco Jiménez, que vuelve a ser una referencia a el tiempo del mundo, ¿no? También hace una referencia a divinidades como Tezcatlipoca, que en el contexto mesoamericano tuvieron una función importante para referir a la lectura y los relatos sobre la temporalidad. Algunas otras pinturas, como Antonio Luquín y Siqueiros, que están de este lado, van perfilando o envolviendo, digamos, al visitante. Esta pieza de Kioto Ota, que tiene por título Naveúterux, y para Kioto Ota, esta pieza particularmente busca reflexionar sobre o a partir, digamos, de la noción de útero, asumiéndolo como una categoría o como un concepto que tendría que ayudar a definir ese espacio en donde es posible la vida, donde es posible la existencia. En torno a la Naveúterux de Kioto Ota, explora la manera en la que nos relacionamos con ese espacio en donde podemos habitar, donde podemos sobrevivir, podemos existir, y cómo, evidentemente, sin la presencia de ese espacio, es imposible, es insostenible la vida. En torno a la Naveúterux, la exposición tensa, piezas cinematográficas como un cortometraje de Salvador Elizondo, que usó en su momento una revista francesa para hacer una especie de collage cinematográfico con las imágenes de esta revista, La Natura, que era una revista que en su momento se afirmaba como el medio portador de los avances y el progreso humano y el desarrollo de la civilización occidental, etc., Salvador Elizondo hace un juego de montaje expresivo, digamos, diríamos, tal vez en términos de Eisenstein, para producir un escenario, un relato, que como él mismo lo titula, pues es apocalíptico. Junto con piezas como esta de Carlos Amorales, y piezas de Alfredo Salce, creadas justo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde Salce, pues tal cual, hace una manera de referir o de definir al mundo como lo concebía en ese momento y en ese contexto, pues permiten que el recorrido adquiera desde mi punto de vista, o por lo menos esa era la intención, que tuviera una lógica, digamos, de bucle, una lógica circular donde no hay principio y fin. Esperamos su visita. Son más de 150 objetos, obras, que en su conjunto intentan construir una narrativa múltiple, que esperamos sea de su agrado, así que los esperamos en el Museo Nacional de Antropología. Gracias. 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 Gobierno de México Gracias.